Desgraciadamente no tengo los enemigos que creo que merezco. Y yo hay temas en los que he descubierto, te soy sincera, que no puedo competir. Yo en el corazón no puedo competir, no sirvo para nada en ese plano, no soy nada creíble. Un rinconcito en el suelo de su estudio, ahí es donde guarda las estatuillas de los premios que ha recibido porque dice que es importante no dejar de tener los pies en la tierra. Pero nosotros podemos decirlo abiertamente. El premio Ondas, la antena de plata, el micrófono de oro, son algunas de sus medallas. Ha estado en radio y en televisión casi en todas las emisoras de radio y televisión de este país. Ahora la podemos ver en las mañanas de cuatro. Hoy es un placer poder charlar un rato con Concha García Campo y agradecerla que nos haya recibido aquí en el estudio donde cada mañana realiza su programa. Concha, gracias por recibirnos aquí en cuatro. Bueno, gracias a ti, gracias a vosotros, yo estoy encantada. Hay algo que hablábamos ahora de que tiene usted en casa las estatuillas de los premios en el suelo para tocar tierra. Sí, es verdad. Pero ¿hay algo que le haga levantarse sobre sus pies? Pues mira, son siempre cosas personales. Cuando veo a mis hijos, cuando me sonríen, cuando me dice que me quiere la persona que yo quiero, esas cosas a mí me hacen flotar. Ser natural, ser uno mismo, no es fácil. Es decir, uno es uno mismo cuando no piensa que está actuando. O sea, yo por ejemplo, pues en mi casa, con mis hijos o con mis amigos. Pero cuando tú estás dando la cara y te están mirando, ser tú no es tan fácil. Eso es todo un ejercicio. Yo he procurado despojarme de todo. Pensar en lo que estoy diciendo. Es decir, no ponerme ninguna careta. Pero claro, ese ejercicio de naturalidad permanente a veces es complicado. A veces es más fácil ponerte una careta y hacer un papel. Yo procuro no hacerlo nunca. Procuro ser yo misma siempre. Pero ¿lo soy? Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Alguna vez se emocionó dando una noticia o contando alguna historia? Yo sí que recuerdo un momento concreto con Joaquín Soler Serrano, uno de los grandes periodistas que ha habido bajo mi punto de vista y entrevistadores. Y bueno, pues él hizo un programa de treinta y tantas horas porque hubo una riada en Terrassa en el año 62. Yo era víctima con mi familia de esa riada. Murieron mil personas, fuimos supervivientes. Y entonces, muchos años después, nos reencontramos y yo le dije, Joaquín, yo fui una de las crías que estaba allí cuando tú estabas haciendo ese macro programa que ha pasado la historia. Treinta y tres horas. Efectivamente. Y él se emocionó, se puso a llorar. Y yo, claro, viendo aquel pedazo de hombre emocionarse. Y bueno, te lo cuento y tengo la carne de gallina. La televisión que se hace ahora es de auténtico frenesí porque todo el mundo tiene un mando en la mano haciendo zapping. Como les aburra un segundo, se me van. Y tú eres consciente de eso y también formas parte de ese gran espectáculo que es la televisión. Es muy duro la dictadura de las audiencias para los que trabajan como... A mí me parece insoportable. Yo creo que además condiciona los contenidos. Es muy peligroso fiarse de la audiencia porque si yo te entrevisto a ti y ese día he tenido una mala audiencia, voy a pensar que no te voy a entrevistar nunca más porque me vas a bajar la audiencia. Y eso es injusto. Igual es mentira. Entonces, es arriesgado. Yo me he propuesto, no me voy a dejar condicionar. Pero es difícil y a mí me alegra o me entristece un poco el día el dato. No puedo evitarlo. Que es actualidad y es información política. Me siento muy feliz. Y ahí sí que gano. Ahí sí que creo que puedo arañar. En lo otro soy una perfecta inútil. Una vez dijo que si no los tengo, quiero tenerlos. Y se refería usted a los enemigos. Ah, sí. Y nos llamó la atención esa declaración. Es verdad, tienes razón. Tienes razón. Hombre, yo creo que estando de cara al público, siendo periodista y llevando tantos años como llevo yo ya, si no tienes algún enemigo, es que no te has pegado nunca por nada ni por nadie. Digo, Dios mío, no se puede ser tan paniaguado para esto, ¿no? Entonces, yo, sin embargo, creo que no he conseguido tener grandes enemigos, ¿no? Desgraciadamente, no tengo los enemigos que creo que merezco. Son las mejores entrevistas. Cuando te cae mal el otro. Cuando me cae muy mal porque me envalentono. Y entonces no me da ningún corte hacerle cualquier tipo de pregunta. Y de hecho, a mí me encanta ese tipo de preguntas. No se las puedes hacer a todo el mundo. Esas entrevistas combativas en las que te estás metiendo con el otro continuamente me gusta. Y me gusta que me respondan. Porque si tú tienes el coraje de hacer esa entrevista, te arriesgas a que también te las devuelvan. Nos encantaría dejarte aquí la invitación para que en otro momento, cuando pudieras, vinieras a conocer tu otra casa, que es periodista digital. Bueno, pues encantadísima. De verdad, me comprometo a ir. Me apetece muchísimo. Y bueno, yo os ofrezco esta casa para cuando queráis.